¡Suscríbete al canal! Estamos sometidos a mucha presión, que es un juego psicológico, aparte del físico que tenemos que realizar cada vez que intentamos dar a la bola. Pero cuando hablamos de golf profesional, la barrera sube muchísimo, y sobre todo cuando además sufrimos una lesión. Me acompañan Pedro Oriol, jugador profesional del circuito europeo, y el doctor Ricardo de la Vega, especialista en psicología deportiva. Y Pedro, tú justamente ahora estás saliendo de un periodo largo de una lesión, de una operación, y ya no solamente es la parte física y recuperar, también hay un esfuerzo psicológico a la hora de afrontar el futuro, afrontar el presente, y cómo enfocar todo eso. Sin duda, yo creo que hay más esfuerzo psicológico que físico. Vamos, en mi caso, sobre todo porque vengo arrastrando ya también más lesiones del pasado, desde 2019, y para mí eso ha sido sobre todo un reto psicológico. Y doctor de la Vega, ahí es donde puede entrar la psicología, para ayudar a los jugadores de élite. Claro. Indudablemente, la parte psicológica, como muy bien decías, es una parte que es fundamental. En definitiva, somos también lo que nuestra capacidad de respuesta psicológica nos permite. Y no hay nada más disruptivo en la vida de un deportista, ya sea jugador de fútbol, de golf, de rugby, de lo que sea, que una lesión. La lesión aparta al deportista de todo el escenario, ¿no? Yo ahí creo que, no sé cómo te sentiste tú, pero creo que la lesión te apartó de todo lo que era tu expectativa, ¿no? Sí, al final yo creo que te deja un vacío, ¿no? Realmente, yo desde que me pasé a profesional, bueno, y justo antes de que me pasara a profesional, mi carrera amateur, desde que tengo 15, 16 años, ha estado prácticamente orientada solo a jugar a golf, ¿no? Y cuando te lesionas, pues realmente es como que no sabes hacer otra cosa. Entonces tienes que estar preparado mentalmente para, a lo mejor, hacer otras cosas, o potenciar tu mente, o incluso potenciar tu mente mientras compites por si te lesionas, y para prepararte para ese posible escenario, ¿no? ¿Te puedo hacer alguna pregunta vinculada al área de la psicología? Sí, claro. Por eso, justo antes de llegar a la entrevista, me llamaba el preparador de porteros de un equipo de la Premier, que han tenido una lesión en un portero suyo titular, y es una lesión de media larga duración para 4 o 6 meses, ¿no? Y me decía, Ricardo, queremos trabajar aspectos para que este portero tenga su cabeza bien ocupada, ¿no? ¿Qué hiciste en ese proceso lesional? Porque desde la psicología, yo creo que es muy importante tener... Claro, yo siempre he trabajado el aspecto psicológico, porque para mí es muy importante, pero siendo sincero, nunca he trabajado el aspecto psicológico por si me lesionaba. O sea, es una cosa que he echado de menos, porque yo he trabajado el aspecto psicológico, no porque creía que jugando al golf tenía debilidad psicológica, ¿no? Sino simplemente, yo he trabajado siempre mi mente fuera del campo de golf, porque si yo creo... Mi opinión personal es que si yo tengo una mente ordenada fuera del campo de golf, la voy a tener en el campo de golf, ¿no? Entonces, pero como te digo, nunca me he preparado psicológicamente para una lesión, y por eso creo que para mí ha sido un reto mayúsculo y me ha sido muy difícil gestionarlo. Hay un punto que no sé si estarás o no de acuerdo, pero desde el ámbito de la psicología deportiva, decimos, hay una parte que es la respuesta emocional, ¿no? Ese impacto que uno tiene cuando se lesiona, porque se le viene uno un poco el mundo encima, quizás no las primeras semanas, no sé si tu contexto, sino cuando está recuperándose, ¿no? En ese día a día que parece que, uff, me avanza, ¿no? Yo ahora estoy lesionado del hombro, pero realmente la experiencia más mala que he tenido con lesión ha sido con mi rodilla, ¿no? Que me rompí el menisco justo antes, justo el último torneo al perder la tarjeta en Valderrama, y fue un palo muy duro porque ya estaba prácticamente pensando en la escuela para recuperar la tarjeta y me rompí el menisco, pues, dos o tres semanas antes de la escuela y me quedó un vacío absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, durante la lesión, la verdad, que estuve muy tranquilo, cuando me lesioné la operación, la verdad que me sorprendió lo tranquilo que estuve, pero conforme llegaba el momento de recuperarse, me empecé a encontrar mal, empecé a tener un poquito de ansiedad y yo creo que me precipité a la hora de intentar volver a competir porque me di cuenta que conforme iba jugando, que no estaba preparado mentalmente para jugar y ese año tuve que pedir una exención médica, no por una lesión física, ¿no? Sino, pues, más bien una lesión psicológica porque tuve mucha ansiedad y notaba que no podía jugar, así que estuve prácticamente tres meses, además del periodo de recuperación de la rodilla, pues, estuve otros tres meses sin jugar por decisión personal o por decisión también psicológica de los que me rodeaban para intentar recuperarme, ¿no? Ahí qué importante es, desde mi punto de vista, el entorno, ¿no? No sé, justo lo decías ahora al final, ¿no? El sentirte respaldado por un contexto que sea capaz de darte ese apoyo que a veces... Claro, nunca, o sea, yo creo que lo más difícil en ese aspecto es psicológicamente estar preparado para tú decirte a ti mismo que tienes un problema. O sea, ese es el primer paso, yo creo, que a veces es muy difícil de dar y para mí fue muy difícil darlo porque, claro, yo decía, voy a dejar de jugar pero físicamente no tengo ningún problema. Entonces, claro, yo me decía... O sea, a veces no era capaz de gestionarlo y decir, estoy como diciendo que no a mi profesión, a mi trabajo, pero realmente luego lo vi clarísimo que necesitaba parar y descansar y la mente porque hay veces que, claro, el golf es tan... Cualquier profesión, ¿no?, de deportista de élite y cualquier profesión también, digo, pues a veces es muy absorbente y lo vas arrastrando, lo vas arrastrando y no sabes descansar el coco y acabas pagándolo. Y, doctor, yo supongo que como en otros aspectos, habrá unas fases, ¿no?, por las que se pasa justo después de una lesión. No sé, estarán tabuladas, el duelo, el... Sí, bueno, lo primero, si escuchamos con atención lo que decía Pedro, en realidad él ha reflejado una gran parte de estas fases, ¿no? La primera es un poco la negación de cómo es posible que me esté pasando esto a mí, además en un momento de la temporada en el cual tenía todo para conseguir el objetivo deportivo que uno se plantea, ¿no? Entonces, eso implica ir trabajando una especie de aceptación de cuál es mi situación. Y en esto entra un aspecto que creo que es muy interesante, ¿no?, que es todos los profesionales que rodean al deportista, porque las ciencias del deporte son muy amplias, está el médico, está el fisiólogo, está el biomecánico en el caso del golf, está todos los profesionales que rodean y cada uno va a hacer un juicio y una predicción sobre cómo es la recuperación del deportista, ¿no? Yo digo que esto tiene siempre una carga también cognitiva en nuestro pensamiento, porque uno plantea cuándo me voy a recuperar, este me cuentan los casos de los que yo conozco que tuvieron lesiones parecidas y uno se empieza a enfrentar a un contexto en el cual yo digo a veces, ¿por qué no respondo tan bien como yo creo? Que a veces no es la realidad tal como decía, ¿no? Pero a veces, ¿por qué no respondo tan bien como yo veo que está la gente a mi alrededor? Yo no sé si en tu caso pudo pasar algo parecido, ¿no? Pero estas fases son muy importantes y luego hay una fase que es la readaptación. Sí, para mí yo creo que no ha sido tan fácil el periodo de readaptación porque como digo, pues no me encontraba bien y luego en 2020, pues cuando empecé a jugar vino la pandemia y tuvimos que parar ahí otra vez y para mí también fue como una lesión, ¿no? Porque realmente no podía jugar y estar confinado ahí sin salir de casa, sin poder entrenar otra vez. Fue como revivir un poco la lesión de la rodilla, el parón por estrés y esas cosas y lo pagué también después de la pandemia, aunque realmente en términos de resultados lo hice bastante bien pero yo me encontraba, pues eso, que me costaba terminar las vueltas porque estaba muy cansado psicológicamente y gracias a Dios, pues ese año no tuve que jugar mucho porque yo estoy seguro que si hubiera tenido que jugar mucho pues lo hubiera pagado, ¿no? Y este año los pocos torneos que he jugado, que lo hice relativamente bien, pues también seguía con esa fatiga psicológica y bueno, pues justo me volví a lesionar, ¿no? Y yo creo que el problema cuando te lesionas tanto o estás tanto tiempo sin encontrarte bien es sobre todo después de una lesión, que es el problema que yo tengo ahora, pues o las dudas que tengo que enfrentarme es cómo me voy a volver a encontrar ahora cuando empiece a competir de nuevo, ¿no? Ese es mi mayor reto. Claro, que tiene que ver también con las expectativas que tú mismo generas vinculado a cuál era tu nivel y cómo te vas a exponer ahora delante del campo a hacer toda una vuelta. Para mí, a mí contarme esto no me ha venido nada bien porque yo considero que estas lesiones me están impidiendo jugar en el periodo más maduro, tanto, digamos, voy a decir psicológico pero aunque lo que le estoy diciendo a lo mejor no muestro mucha madurez psicológica pero sí un periodo de madurez técnica y física, ¿no? Porque al final yo creo que la década de los 30 es la mejor para un golfista, ¿no? Y justo estos años pues yo estoy como yendo hacia abajo, ¿no? Porque por las lesiones, por lo psicológicamente me ha afectado mucho y considero que estoy en una época, por el contrario, técnicamente muy buena, ¿no? Entonces, gestionar eso no es fácil, ¿no? Porque es como que me estoy quedando atrás, estoy viendo como compañeros míos pues lo están haciendo muy bien y yo me estoy quedando atrás y eso pues a lo mejor con lo exigente que soy conmigo mismo que a veces no es bueno pues te hace también psicológicamente sufrir, ¿no? ¿Has probado algunas técnicas de entrenamiento psicológico? Pues mira, yo llevo yendo a psicólogo prácticamente desde que tengo 21 o 22 años pero he trabajado aspectos psicológicos deportivos pero sobre todo he trabajado psicología personal o sea, he hecho psicoanálisis, he hecho cosas que psicoanálisis la verdad es que es muy duro que es como volver atrás en tu vida o por lo menos dudar de los cimientos que has creado y realmente son tuyos, ¿no? Y la verdad es que yo he considerado personalmente que si yo tenía ordenada mi vida en lo personal pues iba a rendir mucho mejor en lo profesional Yo creo que es una aprehación muy sensata, ¿no? Porque al final si tenemos nuestra vida bien ordenada es verdad que todo eso lo proyectamos en un contexto también profesional, ¿no? Yo creo que ahí también tus palabras y reconocer, Pedro, lo que mencionabas vinculado a la ansiedad no es fácil cuando uno trabaja en el contexto del deporte de élite reconocer que uno no es un superhombre o una supermujer eso implica también madurez Incluso puedes buscar otras causas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre al principio decía, no, esto no es estrés a mí me pasa algo y empiezas pues como a hacerte pruebas médicas empiezas a decir, no puede ser que esto mareos o fatiga o tal esto no puede ser estrés entonces es como que vas al médico y dices, oye, me está pasando esto y no creo que sea estrés, creo que hay algo más entonces entras ahí en un periodo vicioso de no enfrentarte a la realidad que en realidad es que te ha afectado tus lesiones, tus parones y te ha generado mucho vacío en tu vida porque al final, como he dicho antes, yo llevo toda mi vida dedicado al golf y no he sabido hacer otra cosa, básicamente, ¿no? Entonces gestionar eso, como te digo, no ha sido fácil Quizás un aspecto importante que hay veces que, claro, cuando tienes una lesión estás pensando en la recuperación física cuanto antes pero a lo mejor hay un momento previo de prepararte para esa operación y luego un momento posterior por cómo tienes que afrontar tanto la operación como la posterior recuperación Claro, indudablemente todo proceso que es muy disruptivo implica una preparación, yo creo, en cualquier ámbito de la vida pero en el deporte lo vemos muy claro precisamente por lo que comentabas porque es una ruptura muy clara de lo que es mi ritmo de vida habitual mis objetivos vitales y una operación lo que tiene que ver con la preparación psicológica de pasar, por ejemplo, por quirófano yo creo que es un aspecto importante posiblemente en tu caso lo llevaste bien pero hay deportistas que cuando se enfrentan a ese contexto pensemos que el deporte a veces tiene muchas edades puede haber una gimnasta con 12 años y un deportista mucho más maduro como es tu caso La operación de la rodilla yo que soy bastante aprensivo con el quirófano vamos, es la primera vez que entraba en quirófano bueno, entré de bebé pero ni me acuerdo y es la primera vez que entraba en quirófano en mi vida y fue todo tan deprisa porque cuando me rompí el menisco se me quedó la rodilla bloqueada tuve una rotulada esa de cubo ahí y que no podía prácticamente mover la rodilla y fue todo deprisa y corriendo urgencias, el preparatorio y al quirófano y no me dio tiempo a pensar y la verdad que lo he dicho antes me acuerdo que me lo tomé súper bien pero en cambio el hombro sí que ha sido más tensión porque no sabía si iba a entrar en quirófano pensaba que podía entrar en quirófano estuve como un mes y medio intentando evitar el quirófano a base de trabajar el hombro y generar masa muscular para no perderme toda la temporada y operarme en noviembre en vez de cuando me operé en julio y sí que los días previos a cuando ya había decidido que me tenía que operar me costó mucho más gestionarlos el quirófano además me acuerdo que entré en quirófano súper nervioso no me iban a dormir del todo y me dormieron del todo porque estaba nerviosísimo en cambio en la rodilla entré como si nada porque fue todo deprisa y corriendo y no me dio tiempo a ni pensar claro, de hecho digo, suelo decir un poco la broma la anécdota que al final cuando pasamos por quirófano es un poco como cuando llegamos el coche, el ATV y tenemos que preparar todo lo que yo pienso que son la mecánica del coche al final pasar por quirófano yo creo que implica un poco estar listos estar preparados para afrontar eso de mejor modo posible esto hoy en día sabemos que es importante porque la preparación que tengáis cuando vais a pasar por ejemplo por quirófano va a implicar también vuestro proceso de recuperación inmediatamente posterior a la operación no sé cómo lo viviste tú y los días después de la operación pero... Sí, yo los días después de la operación pues la verdad que me encontré súper bien o sea, yo pensé que iba a ser mucho más doloroso en el aspecto físico del hombro y porque tenía amigos que se habían operado lo mismo y me decían ya verás, es súper molesto te va a dolar un montón no vas a poder moverlo estar con el hombro pues estuve como siete o seis semanas en cabestrillo sin apenas moverlo y en cambio para mí pues ya sabía de la rodilla y me lo tomé con muchísima calma o sea, me decidí pues mira, oye, voy a estar tranquilo no voy a pensar en cuándo me voy a recuperar o en cuándo voy a volver a jugar sí que es verdad que que tenía ahí en mente pues todo este mes de octubre que ha habido torneos del European Tour en España y tenía ahí en mente a ver si podía llegar pero sabía que era prácticamente imposible y estuve bastante tranquilo y no me dolió casi nada el hombre lo cual me sorprendió bastante luego sí que es verdad que ahora que estoy empezando a volver a entrenar a volver a hacer swings a dar bolas y tal sí que estoy más pendiente de a ver cómo me encuentro ¿sabes? entonces en el aspecto psicológico sí que me cuesta un poquito más porque me recuerda un poquito a la rodilla cuando empecé a entrenar y me empecé a encontrar mal y estoy intentando pues gestionar eso psicológicamente para hacerlo lo más tranquilo posible de hecho esta parte es muy interesante porque en realidad en la lesión antes cuando me preguntabas sobre las fases hay una fase que yo digo que es fundamental y es cuando el deportista vuelve en tu caso a pegar bolas a hacer aquellos golpes donde la lesión vuelve a ser de nuevo exigida y tiene que ver no solo con lo fisiológico lo biomecánico tiene que ver también con la respuesta psicológica que en este caso tú tengas para recuperar la confianza porque como sabemos decir esos fantasmas vuelven sí, ahora por ejemplo cuando desde el minuto uno que he empezado a dar bolas pues han vuelto los dolores como es normal ya me había avisado el doctor y lo que me da miedo es obviamente a volver a lesionarme porque los dolores son muy parecidos a todo el proceso que viví cuando ya sabía la lesión que tenía y estuve como un mes intentando fortalecer el músculo para evitar el quirófano y ahora tengo los mismos dolores lo que pasa es que no se me sale el hombro y muchas veces cuando voy a subir el palo y tengo el palo aquí arriba pues noto la misma sensación y psicológicamente es como que no me atrevo a pegarle como antes pero yo creo que eso es un proceso de ir con la rehabilitación como hago todas las mañanas trabajar el hombro generar masa muscular e ir adaptando poco a poco el hombro y el coco a cada día a saber pues eso que es normal lo que está pasando y yo creo que sobre todo lo que digo normalizar normalizar que todo lo que te pasa es relativamente normal tener dolor encontrarte un poquito peor obviamente todas estas lesiones que he tenido la pandemia todo eso pues hace que uno pierda su potencia física que esté peor físicamente que le cueste más volver a estar en un en un estado óptimo de forma y bueno pues ese es mi objetivo ahora un poco yo creo que ahora estoy dejando un poco de lado el volver cuanto antes a jugar al golf sino que lo veo más como ya volveré cuando toque y me estoy pues intentando eso de trabajar mi mente y recuperar mi estado de forma físico bueno que tenía antes previo a la lesión de rodilla ¿no? Vamos a ver un poco de la confianza y ¿qué qué consejo darías a un jugador que está en el circuito está en el Challenge está en el Alps y digamos todavía no ha sufrido una lesión o acaba de sufrir una lesión y desde tu experiencia lo que has vivido ¿qué le recomendarías desde el plano psicológico? Bueno yo para empezar el aspecto psicológico tengas una lesión lo recomendarías a 100% siempre incluso si no eres profesional de un deporte pero en este caso si si el jugador está está lesionado yo creo que un apoyo mental para prepararle a él en los periodos que tú has explicado de lo que tiene desde que te lesionas hasta que te recuperas yo creo que a mí me hubiera venido muy bien que alguien me hubiera dicho lo que me puede pasar ¿no? y cuáles son los escenarios posibles para yo tener herramientas de reaccionar a esos momentos ¿no? Muy bien porque porque sí que a mí personalmente pues como tú decías yo me creía un superhombre y no pensaba que iba a tener estrés y que me iba a encontrar mal y que no iba a poder competir y que al final para mí ha sido mucho más difícil gestionar el no encontrarme bien psicológicamente en un campo de golf que las lesiones en sí ¿sabes? o sea al final para mí eso es ha sido mucho más difícil bueno es que la psicología deportiva ha ido evolucionando muy rápido en los últimos años y va entrando marchas forzadas no marchas forzadas pero es cada vez más común en muchísimos de los deportes en el golf ya lleva muchos años implantado y además por ejemplo ha sido objeto de discusión durante los últimos Juegos Olímpicos con casos sonados de deportistas de élite que sufrían por el hecho de tener que participar pero es que la psicología deportiva ya es en el plano de los deportistas de élite es un aspecto más de su preparación sí probablemente al final yo creo que hemos cometido un error durante bastante tiempo que tenía que ver con fragmentar mucho la realidad deportiva entonces uno trabajaba imaginemos con el redactador fuera del contexto de entrenamiento trabajaba con el psicólogo a veces fuera de entrenamiento hoy en día las ciencias del deporte trabajan desde un enfoque mucho más global y la adaptación del deportista al contexto competitivo implica por supuesto una adaptación también decimos central de nuestra cabeza entonces esto implica que hoy en día el entrenamiento psicológico sea algo sea una herramienta absolutamente fundamental bien pautada bien trabajada y yo digo siempre bien entendida desde un enfoque muy integral un enfoque en el cual también cuando el jugador de golf en este caso está pateando o está pegando un golpe un drive lo que sea también está trabajando con su cerebro para buscar el mejor nivel de rendimiento posible cuando esto lo llevamos al deporte de base el argumento es lógico pero cuando lo llevamos al deporte de élite donde la exigencia vuestra es altísima también ahí digamos que las herramientas que uno debe ser capaz de interiorizar para expresar el día de la competición pues son son básicas y yo diría incluso algo más no solo los deportistas hoy en día se trabaja mucho con el staff técnico que rodea al deportista para asesorarle bajo la idea de que también una buena dirección es capaz de optimizar mejor el rendimiento de los deportistas en este caso entonces yo creo que es ineludible la importancia que va tomando la psicología dentro de este enfoque ¿no? Sí, yo creo Oscar lo que tú has dicho cuando yo leo por ejemplo a un deportista que dice que tiene problemas psicológicos que tiene ansiedad depresión a ver no es que me alegre porque lo diga sino yo me alegro porque lo normalice o sea porque es un problema muchas veces los deportistas o la gente que nos ve desde fuera se cree que somos superhéroes que no tenemos problemas que somos perfectos que somos súper exigentes eso por supuesto y que nunca claudicamos ¿no? pero somos al final personas y tenemos problemas como todo el mundo y yo creo que hoy en día es súper sano para la sociedad en la que vivimos pues normalizar que a veces tenemos periodos débiles y que tenemos problemas y que podemos sin ningún problema pues decir oye mira necesito ayuda y creo que para los niños para los que quieran dedicarse al día de mañana pues a a un deporte profesional creo que normalizar esa situación y no hacerles máquinas perfectas porque no lo van a ser nunca pues creo que es muy sano ver como cualquier deportista yo no sé Rafa Nadal ha tenido épocas en las que por sus lesiones o por problemas personales en casa ha decidido parar de jugar ¿no? y eso pues es de agradecer verlo ¿no? yo por lo menos me gusta no me alegro por la situación en la que están cuando lo dicen pero pero sí que me alegro que lo que lo normalicen y y que pueda haber la gente que que bueno que tenemos problemas como todos claro yo incluso enfatizaría por supuesto en el caso de problemas es algo que es fundamental pero también como herramienta de potenciación del rendimiento es decir esas estrategias que luego cuando a veces llegan los problemas uno está mejor preparado o preparada para poder afrontarlo ¿no? yo creo que la gran el gran cambio que se está produciendo en los últimos años en el contexto del rendimiento deportivo y con mis colegas fisiólogos cuando estamos en Juegos Olímpicos cuando estamos en eventos de verdad de los importantes en el European Tour en la PGA etcétera ¿no? ahí uno se da cuenta la importancia de estar bien preparado para responder en ese contexto es verdad también que hay muchos deportistas que como ha pasado a lo largo de la historia están preparados para autogestionar todo esto sin la ayuda a veces ni del entrenador ni del psicólogo ni del fisiólogo ni del preparado físico y lo hacían prácticamente de una forma muy natural ¿no? pero claro hoy en día que el número de practicantes es tan amplio la competitividad es tan amplia y la exigencia es tan amplia las ciencias de deporte debemos dar respuesta a estas necesidades ¿no? y yo creo que a mí no me extraña este auge y el valor que tenéis Pedro algunos deportistas como tú para decir oye como tú decías a veces pasamos por épocas en nuestra vida todos que no son como nos gustaría y tener cierta ayuda pues nos viene muy bien sí pedir ayuda nunca es un síntoma de debilidad al revés yo creo que es un síntoma de fortaleza mental de tener las de decir oye humildemente oye estoy mal pues necesito ayuda y quiero mejorar ¿no? eso me parece y quiero cambiar a mí eso me parece una fortaleza tremenda y bueno sí que es verdad que como digo pues ahora se ven más casos en deportistas y seguramente pues todo este periodo de restricciones de la pandemia del virus y tal pues a los deportistas y a cualquier persona del mundo pues le ha afectado mucho y y bueno pues pues decir que es normal tener problemas y que oye pues pedir ayuda no te va a hacer peor ni mejor ni nada o sea que al final es una cosa normal que bien bueno pues Pedro te agradezco la franqueza y la naturalidad con la que hemos mantenido la entrevista con el el apoyo obviamente y el conocimiento del del doctor Ricardo de la Vega y a la clínica de KF que es colaboradora de la Federación de Gold de Madrid y que nos ha facilitado todo la bueno pues que podamos tener a estos grandes profesionales de la psicología y el deporte para tratar este tema si queréis más información pues en clínica de KF punto com y el deporte de la Ciudad de la Ciudad Gracias.